Brasil está organizando ahora las elecciones municipales. Va a ocurrir en los más de 5.000 municipios brasileños elecciones para elegir los alcaldes y también los vereadores. Hace grande el confronto entre la izquierda y la derecha. Está trabajando para elegir el número máximo de alcaldes. Y eso es muy importante porque en las elecciones generales que ocurrirán en los próximos dos años, en elegir más alcaldes tendrá condiciones obligativas de hacer también un gran número de diputados. Y quizá están también en disputa las elecciones para presidente. Por lo tanto, las elecciones brasileñas para Ocaides y Ocudirá en el próximo mes de octubre son muy importantes. La otra cosa es que Brasil ha mejorado mucho las condiciones de vida del pueblo. Aquí tenemos, aquí, con el gobierno Bolsonaro, teníamos 50 millones de personas que vivían en la miseria. Brasil volvió al mapa del hambre. Ahora sí, ya no tenemos más Brasil. Un tanto miserable que ha salido del mapa del hambre. Esas son las noticias de Brasil. En el próximo sábado traemos más noticias porque vamos a tener un tiempo mayor. Ustedes saben, hoy discutimos Venezuela. Mañana serán las elecciones. Es un tema muy importante. Tengo que esclarecer al pueblo que está a nuestro alcance. Y eso hacemos a través de muchas redes sociales y de muchos programas como eso. De modo que ese tema es muy importante. Por lo tanto, quedamos mucho tiempo discutiendo las elecciones de Venezuela.